Lo que tengo que decir es que me solidarizo con la señora gerente, eso no se le desea a nadie, así hay algunas personas que crean que yo estoy contento con esa decisión, la verdad no, pero son circunstancias de la vida, esperé hasta lo último a ver si se definía la situación de la señora gerente, pero es una obligación también como alcalde, como presidente de la junta del hospital, seguir garantizando la buena prestación del servicio, mejorar de pronto en algunos casos, y hemos decidido nombrar provisionalmente, mientras se aclara la situación de la señora gerente, al doctor Elkin Sánchez, una persona que toda la vida ha desempeñado su profesionalismo en el municipio, que conoce la idiosincrasia y que es prácticamente del municipio. ¿Hasta cuándo será este encargo que se hace? ¿Tiene alguna fecha especial o no? Virgen Santísima, eso es un tema judicial, que es hasta que los jueces de la república en un juicio, que no hay fechas exactas, por lo menos lo que corresponde al periodo de pruebas, esta situación son 6 meses, 180 días, o sea que no podemos decir cuánto tiempo pueda durar, ojalá que sea rápido, pero por lo demás pues tenemos ahí una persona que nos va a ayudar. Alcalde, con esta clase de decisiones no va a tener ningún traumatismo ese proyecto que ha ido usted liderando, junto con el gobierno nacional, del desarrollo del hospital. Ninguna, ninguna situación diferente a seguir, vuelvo y le digo, lo que queremos, de hecho mañana voy a estar en Bogotá, voy a estar presionando ese proyecto, porque lo que queremos es sacar el hospital también de ahí, y hacer un hospital de unos 6, 7 pisos, con de verdad lo que merece el municipio, porque ha crecido mucho. Mañana a Bogotá a seguir patinando este proyecto, porque la intención es, inicialmente el proyecto estaba ahí mismo, para hacerlo de 8 pisos, pero el ministerio no nos aceptó el terreno, entonces nosotros por un área de sesión que tenemos del urbanizador ahí en La Pastora, presentamos ese terreno y fue aceptado por el ministerio, ahora lo que estamos haciendo ya los estudios, los diseños, y que a través del ministerio nos asignen los recursos. Señor alcalde, a pesar de esta problemática que tiene el hospital, ¿usted cree que está en cuidados intensivos en este momento el hospital? ¿Y qué se espera con el nuevo gerente? No, el hospital no está en cuidados intensivos, lo que sucede es que ha aumentado el número de personas que sacan las citas, de hecho los ricos ahorita que nos hacían en la junta, nos mostraban las personas que más acuden a prestar el servicio son las mujeres, segundo, pues, y muy abajo somos los hombres los que pedimos el servicio, sin embargo, pues lo que no tenemos que nosotros desconocer es la cantidad de gente que está llegando a que le presten un servicio. Si antes no veíamos nosotros tanto colombiano o colombianos que hacía mucho rato que no lo veíamos es porque estaban en Venezuela, pero que son colombianos y que hay que prestarles el servicio. Alcalde, importante la cooperación internacional por parte de los cascos blancos argentinos, ¿no? Sí, de hecho nos están ayudando, hoy están haciendo una solicitud como de unos 10 millones de pesos en implementos a la alcaldía, vamos a ver cómo les ayudamos, pero están ayudando, ojalá que de verdad eso sirva, uno quisiera prestarles la atención a todos los hermanos venezolanos. Es algo importante, los mayores acreedores son precisamente las EPS, la semana anterior usted lideró junto a la Secretaría de Salud unas visitas, unas invitaciones a ellos, en las conclusiones ellos se comprometieron a muchas cosas, ¿cómo hacer para que las cumplieran? No, de hecho, eso es lo que ya se les notificó, eso era hacer como una mesa con ellos y decirles, mire la situación aquí en el hospital es que usted tiene que cumplir con esto, con esto y con esto, y si no lo hacen, pues nosotros ya pedimos la ayuda de los órganos de control para que nos ayuden, porque si no nos quiebran el hospital.